No, gracias Joré, no sabíamos que venían padre e hijo, es un gusto tener aquí a Ramón Casado Tejera, conocemos de toda una vida, pero hoy viene con Javier Tejera, su hijo, y recién nos enteramos que es el hijo mayor, estamos viejos Ramón, cuando jugábamos al fútbol juntos, Javier no era nacido, entonces estamos viejos, Javier es un hombre, hace unos añitos, un gusto conocerte Javier, bienvenido, a Rompecabezas, un gusto tenerte. Ramón, convocándome como siempre desde hace mucho tiempo, y no importa cómo te encuentres vos por el Sendero de los Carros, un gusto recibirte siempre. Muchas gracias y vamos por el Sendero 20. Sendero 20, ¿qué disparaste? Sendero 24 de diciembre, desde aquella locura que empezamos con Rubén Fleita y Eduardo Fleita, y algún otro más que andaba en la vuelta, y este, bueno, hoy estamos, si Dios quiere, para festejar el número 20. Ramón, ¿seguís caminando? Sigo, sí, porque te cruzo, pero no sé si vos haces tu mandado o saliste a caminar. No, ando, me mandan, no se lo mandan hoy, y tengo que ir. Bueno, siempre te mandaron igual en casa a hacer las cosas, y vas siempre, ahora vas caminando tranquilo. Seguro. ¿Qué edad tenés ya? 67. 67. No digo nada. No, no, no digo nada, pero te cuento que no te cueses en el primer arbor, ya, 67. 67. Te voy a invitar prontamente, no importa cuándo, va a ser medio de sorpresa que yo te avise para venir a hablar, no con Ramón Tejera, el hombre que organiza Sendero de los Carros, sino con Ramón Tejera, el hombre. Hablar un poco de vida, hablar un poco para estar juntos acá, que a la gente le gusta mucho compartir vida, de gente que ha sido importante para la comunidad. Ah, bueno, entonces ya te mando alguno de barrio. No, pero yo te considero importante para la comunidad, yo creo que ha sido un hombre que ha alentado a que la gente se arrime al deporte, y ha sido ejemplo vivo de que eso se puede hacer. Se puede ser. Exacto. Hemos hecho de toda clase de locura. De eso vamos a hablar de las locuras que has hecho. Eso no significa que haya sido bueno o malo. No, eso está aparte. ¿Qué más era? Eras bueno, eras bueno. A mí me comentaban los que se llaman de eso que eras muy bueno. Muy bueno, sí. Pero tampoco importa, no quiero hablar del éxito, si existió o no. Quiero hablar del hombre y que me cuente anécdotas, y que hablemos un poco de toda esa locura que has hecho. Pa, algunas emojis. Totalmente. Javier, un gusto recibirte aquí. Gracias, igualmente. A mí me dije, yo siempre supe que Ramón era así, medio loco. Sí. Era capaz de cualquier cosa, viste. Ramón empezaba a correr y no sabía ni cuándo volvía de la carrera. O se subía a una bicicleta y no sabía cuándo paraba de pedalear. Era un animal corriendo y sendo y viniendo, nadando, siendo de todo. Lo miraba y decía, pa, pero es un animal. Pero me han comentado en la calle que Javier, el hijo, es más animal que él. Es verdad. No, no, también. Ha cruzado más límites que Ramón todavía. Vos sos triatlonista, como máximo sos triatlonista. Iron Man. Máximo carrera de aventura de 20 y algo de horas y un par de días. Y después el Iron Man. El Iron Man. Pero este hombre está las 24 horas corriendo. Este es ultra maratonista. Ultra maratonista. Así que, ¿no haces bicicleta? No, solo correr. Y no haces natación. Solo correr. Solo correr. Y ahora la última carrera que corrí hace 15 días, o un poquito más, el 30 de octubre, 60 kilómetros de Aseguá y Melo. ¿60 kilómetros? Sí. ¿En sierras de Aseguá y Melo? Fue todo por ruta. ¿Todo por ruta? Sí, es todo ondulado, tiene unos arrepechos hermosos. Hermosos. Y después, la otra anterior que corrí fue en abril, 24 horas, que hice 170 kilómetros. Me lesioné en el... iban 17 horas de carrera y el músculo se me jodió de correr con la rodilla chinchada y tuve que seguir caminando. No, no, no paré. Mi idea era... Terminarla. Terminarla y la terminé caminando. Confiado como un resorte. Hice 40 kilómetros. 40 kilómetros de Rengo. Me desgarré el músculo. Pero, escuchá, y cuando vos hablás de 24 horas corriendo, ¿tenés parates? Sí, tengo un entrenador de La Paz y nosotros planteamos una estrategia. O sea, que cada media hora caminamos 400 metros la vuelta de la pista. Pero solo eso, la caminata de 400 metros... Ah, no, no paras nunca. Por ejemplo, hay un muchacho que empezamos a correr juntos hace 3 o 4 años y corrió el Intercontinental ahora de Brasil en noviembre, ahora hace pocos días, e hizo récord uruguayo con 246 kilómetros. Y no paró en toda la carrera. ¿200? ¿146 kilómetros sin parar? Sí, 246 kilómetros sin parar. ¿Y vos cuántos kilómetros hiciste en las 24 horas? 170. ¿170 sin parar? Sí, sin parar. Ah, no, muy rápido. Y ahora en mayo voy por más. Me voy a preparar porque me quedé con la sangre en el ojo y voy por la revancha. ¿De esta carrera? Sí, de 24 horas. O sea, son 24 horas y el que gana es el que hace más kilómetros. ¿Correcto? Sí. ¿En la pista? ¿Es pista? Es pista, sí. Además está girando en la misma pista que te están viendo? Sí. ¿Todo el día corriendo? Todo el día corriendo. Bueno, yo te voy a contar Ramón que a mí me está costando subir la escalera. Así que conmigo no cuenten para nada de esto. ¡Qué sacrificio! Y la bajá. ¿Qué? Con el ascensor y la bajá. Total. ¡Qué sacrificio! Pero lo más lindo es correr. Lo sacrificado es entrenar todos los días. Porque trabajamos y tenemos cosas que hacer. Pero entrenamos una o dos horas. Pero tenés que ser súper dotado físicamente para hacer eso. No lo sé cualquiera. Y capaz que algo de genética tengo el viejo. Sí, totalmente. Talón. Igual que vos. Genéticamente loco. Con un físico extraordinario, no cabe duda. Mirá si hubieses fomentado eso en los tiempos en que jugabas al fútbol. Que te apasionaba jugar al fútbol. Pero no eras un de echados de virtudes para jugar de último. Ahí tipo Franz Beckenbauer. Te costó jugar. Jugabas mucho, metías mucho. Llenabas espacio en donde fuera. Pero te costaba. Mirá si arrancabas ahí a hacer triatrón. Que en esa época ni existía. Yo fui con 35 años. Fui la primera vez a nadar. Y volví para atrás. Cuando iban 100 metros. Y dije, Ramón, ¿te acalambraste? No, me asusté. ¿Te asustaste? En Malvin. Seguro que pasa que no conocíamos el oleaje. Después fui, aprendí bastante bien a nadar. Y después sí, dominé las distancias. Qué impresionante. Javier, sería, podría mostrar una vida hablando de todo acá. Contame que se viene Sendero de los Carros. ¿Es el sábado 4? Domingo 4 de diciembre. A las 8 de la mañana. El punto de largada en el vivero municipal. Así que a las 8 de la mañana, domingo 4. Vivero municipal. Vivero municipal. Este, se larga, la de largada está para las 8 de la mañana. Pero, como somos uruguayos, vamos a llegar a 8 y medio a 9. Sí. 8 y medio a 9. Y, este, no, porque también tenemos que ahí, este, revisar todo lo que es la inscripción y todo lo que se hace por hábitat, que ahora se está haciendo en Casa Antonio Albarén. Albarén Adventure. Este, bueno, todo eso, digo, lleva un ratito de tiempo y después, bueno, lo largamos. ¿En pareja Sendero? En parejas, hay, este, bueno, hay mixto, caballero y dama. En la categoría, mixto, caballero y dama, también hay subcategorías que son, este... Por edad. Por suma de edades. Y, este, son 6 categorías por suma de edades que, aparte de este año, le agregamos padre, hijo, madre, hijo o hija, y, este, y abuelo con nieto también. Ay, qué lindo. Cosa que sea cada vez más familiar la carrera y los lugares por donde se va a andar, es impecable. Así, contame más o menos, porque salen de, salen de donde se hizo el festival, salen hacia el hiperkiosco. Salimos hacia el hiperkiosco y después para abajo entramos allá al monte, a los senderos del monte, a los que hay senderos de los carros. Pero, ¿salís por dónde entonces? ¿Salís para la calzada? No, 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 al revés. Pensábamos, estamos, todavía estamos diseñando el circuito, pero algunas partes faltan. Pero vamos a alargar del, 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 del vivero, pasar, por decir, por el hiperkiosco para abajo y entramos en la entrada del, del, del parque. Ah, mira, sí, perfecto. Y ahí ya tenemos algún, algún sendero para adentro y ya, después vamos al cerra prende la vía, cruzamos la calzada, cerra prende la vía, que Javier lo está preparando, este, en esa zona, porque nos deforestamos un poco el tema de la, de la, este, espina y todas esas cosas. Le ponemos piolas para, para que no caigan rodando, que, está bueno, que se puedan agarrar si pasa algo. Y, este, bueno, después tenemos cruces del río, pero todos no, no, nada, lugares no peligrosos. Sí, está claro, pero es más o menos el sendero de siempre. Claro, claro. Bien. Este, lo que nunca se ha repetido un sendero. Los caminos no siempre son iguales. No, porque, aunque quisiéramos, no podemos, porque, porque montean, porque la naturaleza... Cambia de forma. Ahí está, cambia el monte. Yo antes de ayer anduve toda la tarde entre el río y la gente se quejaba de que había calor ayer. En el monte estaba fresquito, ¿eh? Todos son bien, mucho más. Los invita a todos que vayan a caminar el río si sufren de calor. Pero, vos sabés que sí que estaba bien fresco adentro del monte. Y no, es que no ha llovido mucho. Pero, está lindo, está coqueto. ¿Van hasta dónde? ¿Hasta la Macana ya? ¿No pasó la arena? No, no llegamos. No, porque, aparte, viste, no son, los caminos no son en línea porque tiene mucho quiebre. Sí, total. Entonces, digo, todo eso también te lleva a aumentar la distancia. Correcto. En pocos lugares, ¿no? Exacto, correcto. Y, este, pero está, está muy lindo, está. Diríamos que del puente de la ruta, un kilómetro sería. Más o menos. Para arriba. Para arriba, sí. Correcto. Y agarramos algo de los caminos de los carreros. Exacto. Que ahí es el nombre de la carrera en sí. Bueno, ahí para allá, arena, agua, barro, camino, bañado, el terraplén de la vía. Y, bueno, después para abajo, acá también tenemos unos lugares muy lindos, donde, bueno, naturalmente los pies se nos van a embarrar. Lógico. Pero también tenemos parte donde cruzas el río, con agua limpia. Este, y bueno, digo, agradecer a todos los sponsors que nos han acompañado, como todos los años, aparte de la intendencia. Y, este, donde nos brinda un montón de servicios que, por ejemplo, el caso de los baños, este, el tema de tránsito, que hay un par de lugares que hay que tener cuidado ahí. O sea, la calzada y en el mismo, ahí enfrente, el mismo kiosco, ¿no? Este, bueno, digo. Domingo 4. Domingo 4. Desde las 8 se pretende salir, va a ir un poquito más, 8.30, 8.40. Tenemos el sendero de los niños también, un kilómetro 200, donde corren en la vueltita y lo pueden acompañar a los papás también. O estar mirándolos. Claro. Este, y en el sendero de los 8 kilómetros no hay límite de edad. No hay límite de edad. Ni para abajo ni para arriba. Cuando, si vos querés correr con tu papá o con tu nieto o lo que sea, si es, si es, yo, por ejemplo, el caso mío, yo corrí con Lucas que tenía 3 años. Claro. Y vos firmás y, este. Haces responsable de lo lógicamente. Claro, este, en el deslinde y aparte vas entre un montón de gente que, digo, si vas adelante, de repente se pierde la gente porque se equivoca porque va tan ligero y ni mira. Pero en el fondo de la carrera es una fiesta total. Qué lindo. Viene gente a sacar fotos, vienen, digo, familias, familias de muchos lados. ¿Ya saben cuántos anotados van? Van 40 y algo de parejas ahora en el momento, pero pensamos que se va a inscribir más gente. Lógico. Porque teníamos algo que queríamos aclarar, porque teníamos una página cronoatletas que no está funcionando, dejó de funcionar. No sé qué pasó, tuvieron problemas. Y la inscripción es, para la gente de Florida la estamos haciendo en Antonio Albané, ahí ya se inscriben, pagan. O por la cuenta Hábitat, 127 750, colectivo Hábitat 127 750, a nombre del sendero de los carros. Y después, si quieren, pasan a inscribirse por los albanés. O si no, de lo contrario, en los números que nosotros publicamos en las páginas y en los afiches, ahí pasan los datos de la pareja, porque en Hábitat no te toman los datos de la pareja, la edad y los nombres. Y en el día de la carrera también, vamos a estar inscribiendo. En el momento. En el momento. Por eso se piensa que se va a ir un poquito más. Sí, porque el día de la carrera viene mucha gente, entonces contemplamos a la gente que viene afuera y por eso se nos va a ir un poquito más a las 8, seguro. Tenemos hidratación, tenemos puestos hidratación en la mitad del camino y en la llegada. Y después va a haber jugo, que no sé ni cómo se llama, no hablo en inglés. Sí, con el kit se va a entregar. Y fruta. Fruta, el refresco, que creo que es el, no me acuerdo bien si era el power, algo de eso. Y la remera. Y está, después medalla para todos los finishers. Medalla para todos y aparte hay 80 trofeos. 80 trofeos. 80 trofeos en juego, malos regalos. Hay casa Antonio Albanés, tiene Albanés Adventure, va a llevar unas cuantas cosas para sortear. Tenemos un par de bicicletas que las vamos a arreglar y se las vamos a arreglar a quien corresponda, que veamos que las precisa. La bicicleta, ni siquiera está de niño. Y bueno, digo ahí, ah, cuando pasó Hugo Gordillo por acá, por Florida, con la lucha por los niños con cáncer, si te acordás, yo he ido un par de veces, lo he acompañado, fui un martillo, pero esta vez no lo acompañé. Pero llevé una alcancía, que juntamos en la ruta, unos cuantos pesos. La alcancía está en Lucía Larroca, en Asquilvana, sin abril. Y el día del sendero se va a entregar, pero no sabemos si es una institución o una persona. Bueno, estamos preguntando a quién debiéramos entregarla, y ahí si alguna gente quiere colaborar, así mismo la rompemos, porque es un aparato largo de metal, no podía ser de otra manera, metalúrgico. Y bueno, le vamos a entregar a quien corresponda la alcancía esa también. Y bueno, eso es lo que estamos preparando, y bueno, el circuito está precioso, está lindo. Ah, otra cosa, tenemos una presentación de libro, que está un libro que hicimos a nivel nacional, Antología Poética, esa gente va a venir a correr, o a caminar, o a andar en el... O sea, hacer el circuito, aparte van a ser los libros para presentar, que traen libros de lo que quieran. Allí en el Iperquioco ya nos prestaron una parte del lugar, y vamos a presentar el libro de Florida también, quien tenga el libro de Florida que lo presente ahí. Y va a haber música. Estas personas también vienen, que son cantantes folclóricos, otros recitan, y gente de Florida también va a haber. Qué bien, medio completito todo. Sí, para redondear la edición 20. Domingo 4. Domingo 4 de diciembre. Bueno, así que, ¿podés dar algún teléfono para contactos? Para los que se inscriban por hábitat, después nos contactan para pasarnos los datos, al 093-762-014, 091-074-090, 091-279-580 y 095-403-460. A cualquiera de esos contactos le pasan los datos de la pareja, ya sea cédula, identidad, nombre de la dupla, edades, y nosotros ahí ya armamos las planillas. Perfecto. Como siempre vamos a tener allí con el audio al locutor Tito, mi hermano mayor, a que conversa, te anima a parte de la música que vayas a ver. Perfecto. Y bueno, si se puede, la semana que viene, traemos algún dato más preciso de lo que va a ser la fiesta. ¿Lo concretamos el próximo lunes vía telefónica? ¿Querés que lo lea? No, no, eso es tuyo. No, esto me lo voy a guardar para mí. Me escribió un verso porque escribe él. Eso es tuyo, mirá que me lo... Lo escribió mientras esperábamos, ¿no? Sí, ya lo vi. Pero me lo recomendaron que te escribiera eso. También. Que te dijera esas verdades. Ya lo leí un poquito por arriba. Yo voy a escribir algo de vos la próxima semana, presento esto, presento lo tuyo, ¿está bien? Dale, tranquilo. Un gusto tenerlo. Gracias, igualmente. Un gusto por estar acá. Se viene el sendero de los carros, ¿eh? Se viene cada vez más grande, impresionante todo lo que contó hoy Ramón. Un gusto tenerlos a todos y todas. Que tengan buen fin de semana. ¿El fútbol? ¿Víctor se fue, Joré? ¿Me podés hablar de fútbol o no? Sí. Haceme el favor que quiero contarle a la gente dónde tenemos fútbol. Y ya que está, háblame de radio también. Pero dónde se televisa fútbol este fin de semana. ¿Es la última fecha de clausura? ¿Y qué se juega este fin de semana si ya está el campeón del anual? ¿Los clasificados para las finales de clausura? No entiendo nada, yo qué sé. Yo estoy muy alejado del fútbol también. ¿Está alejado del fútbol? No, no es que esté alejado, pero sí. Termino tan cansado el fin de semana que me parto un poquito. No, ahí seguro que no voy a estar por largo rato. No voy a estar por largo rato. No, no, no. Tiene mucho abarca, poco apriete. ¿Sabés que es así? Fui a ver el otro día y me gustó lo que hizo Florida. Sí, acá no tratan mucho el tema Javier y Gonzalo en radio de noche. ¿Vamos mañana a la fecha de kilómetros? ¿Mañana qué día es? ¿Sábado? ¿Sábado a la fecha de kilómetros? ¿17 para 17.30? ¿Quilmes? Alianza. ¿Quilme Alianza? Televisión. Televisión. ¿Quilme Alianza mañana? Mañana en radio. Mañana a la misma hora, 17 horas, vamos a Cancha de Avenida con Avenida River. Avenida River en radio. ¿Qué es el partido? Avenida River. ¿Y qué se define mañana? Semifinales. Es decir, dos semifinales. ¿Quién me llama? Bueno, es decir, dos semifinales de clausura. Clasificados semifinales de clausura. ¿Y el domingo vamos? ¿Y el domingo vamos desde el estadio Capérez Olímpico? A la misma hora, 17 horas. ¿17 horas? Con Atlético 33. Atlético 33, en tele y en radio. El pase para que se juegan Atlético y 33. Para que el sur, también. O sea que son finales para la clasificación de las semis cruzadas. El sábado sería, domingo sería B. Qué bien. Un gusto tenerlos a todas y todos. Todo eso es el fin de semana en fútbol, ¿eh? Hoy desde la... El hombre se hizo siempre... ...ya donde線 walkera. ...y a todos. Las mujeres se hizo siempre... ...y a todos. ¡Gracias por vernos. Se conoce siempre. Ciudadar en una